¿Qué pasa, brother? Aburréisión, parceréisión. La encontré pegándole al peluchéisión. Con otro manéisión. La encontré en cuatréisión. Esto se acabéis. Dureisión. Cheers, brother. Apenas sale el sol como un huevón corriendo. Me voy a trabajar y mi mujer odiando. Y yo siempre pensando que me la está haciendo. Hoy salgo temprano, hoy me le aparezco. Si con otro la encuentro, y si me la está haciendo. La mando pa'l carajo y las bolas no me ven más. Conmigo no te quedas, a la PM te vas. A mí me importa un carajo, cuernos, no me pones más. Y me pegué un susto el berraco. Cuando yo llegué aquí la pillé otro la cebría en cuatro. En mi propio cuarto. Y me pegué un susto el berraco. Cuando yo llegué aquí la pillé otro la cebría en cuatro. Me dijo acá mostrado. Mira que él paga el cuarto, las facturas del carro. Papi no, es un contrato nene, y el sol viene por ratos. Yo me salí del cuarto, y ellos le seguían, le seguían pregando. Y afuera se sentía, se sentía el pum pum. Traqueteo que sonaba sobre el cuerpo de mi ne, de mi ne, de mi ne. Y yo afuera y el boliándole, me lo imagino en cuatro. Y eso fue lo que más me dolió a mí. Y yo afuera y el boliándole, me lo imagino en cuatro. Y eso fue lo que más me dolió a mí. Me lo imagino en cuatro. Ay papi, yo porque a ti te siento tanto ya, ebrio, no. En mi propio cuarto. Y me pegué un susto el berraco. Cuando yo llegué aquí la pillé otro la cebría en cuatro. Almane dijo acá mostrado. Mira que él paga el cuarto, las facturas del carro. Papi no, es un contrato nene. Y el sol viene por ratos. Me pegué un susto el berraco. Cuando yo llegué aquí la pillé otro la cebría en cuatro. En mi propio cuarto. Y me pegué un susto el berraco. Cuando yo llegué aquí la pillé otro la cebría en cuatro. Me dijo hagamos un trato. Mira que él paga el cuarto, las facturas del carro. Papi no es un contrato. Y él solo viene por ratos. Si él paga el cuarto, las facturas del carro yo me aguanto. Eso se lava y se sigue usando. ¿Qué carajo? Yo consigo una amiga y como dice Maluma, feliz en los cuatro. Y que el mapache lo sigan desperlocando. Feliz en los cuatro, puta huevo. Ay sí papi, llame a Maluma y feliz en los cuatro. Ebrio, Maluma, baby. John Airo Pérez. JJB Producciones. El mono, Rosenberg. Y como le dijo él, si empieza la esposa todo excitado. Pongas en cuatrocientos, mi amor.